Ahora nosotros, ahora vamos con lo que sigue, que es con Juan, que nos tiene información muy interesante referente a la transparencia y a los estudiantes universitarios. Adelante. Así es, Gabriela, y es que los jóvenes son, pues no el futuro, sino el presente de México, y es por ello que Paula se fue a InfoDF con el comisionado Alejandro Torres a hacerle una entrevista, porque hay una convocatoria que mucho tiene que ver con los jóvenes y mucho con la transparencia. Veámoslo, esto es InfoDF. Muchas gracias compañeros en el estudio, y justamente el InfoDF abre convocatoria para formar parte de un concurso que se lleva a cabo cada año, a partir del 3 de agosto y hasta el 3 de noviembre del 2016. Para contarnos todos los detalles acerca del concurso de ensayo universitario Construyendo Transparencia, se encuentra con nosotros el comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelo. Bienvenido comisionado, gracias por este espacio informativo. Al contrario, muchas gracias a ustedes para poder promocionar efectivamente con la comunidad universitaria de nuestra ciudad y de la ciudadana metropolitana este noveno concurso de ensayo que está dirigido a universitarios, y así lo hemos llamado Universitarios Construyendo Transparencia. ¿Con qué objetivo lo llevan a cabo ya el noveno año? Es el objetivo de promover la cultura de la transparencia y que los jóvenes universitarios se interesen en investigar en esos temas que son relativos al acceso a la información, el derecho a saber, la protección de datos, la rendición de cuentas, la transparencia en general, el gobierno abierto. Son temas muy interesantes que queremos que los jóvenes investiguen de una manera muy concreta en un formato de ensayo, cumpliendo el rigor académico que corresponde, por cierto, y con ello promocionar efectivamente el conocimiento y el ejercicio de estos derechos, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales de instituciones públicas. Que puede ser fundamental, sin duda. Hablando específicamente de este ensayo, ¿cuál es el rigor que tendría que cumplir para llevar a cabo, para formar parte de este concurso? Bueno, como todo ensayo deben elaborar una hipótesis y entonces generar una serie de investigación al respecto, a llegarse de diversas fuentes documentales respecto de estos temas que ellos desean abordar, delimitar muy bien el tema, por cierto, y entonces hacer el ensayo, intentar explicar el tema que ellos desean abordar de una manera académica, desde luego tienen que consultar fuentes bibliográficas, hemerográficas o de algún otro tipo, citar correctamente y bueno, plasmar este conocimiento que ellos vayan generando de 15 a 30 cuartillas. Ese es el requisito que ellos deben cumplir y está dirigido a estudiantes que están estudiando la licenciatura o bien acaban de concluir en el ciclo anterior sus estudios de licenciatura. Y no tenemos límite de qué tipo de licenciatura, está abierto a universitarios. Eso nos resulta más interesante. Y no tenemos límite de qué tipo de licenciatura, está abierto a universitarios con alguna licenciatura en específico a lo largo de estos nueve años. Ha sido una experiencia muy exitosa y por ello es que la seguimos replicando, porque de 2008 a 2015, por ejemplo, hemos tenido 164 trabajos muy interesantes, todos ellos, en el cual han abordado temas muy específicos sobre transparencia en determinados casos concretos, por ejemplo, sindicatos o sobre protección de datos personales también en posición de las autoridades o cómo promover este derecho o para qué le sirve a la gente este derecho. Y esos han sido temas muy interesantes también sobre cuestiones de rendición de cuentas. Han sido temas también que se han abordado. Gobierno abierto, que es un tema en boga y también ha sido tema de estos ensayos. Y eso nos ayuda muchísimo porque estos jóvenes que están en su formación profesional después se dedican a investigar más sobre el tema y a difundirlo entre su círculo de amigos. A profundizar mucho más, ¿no? Así es, a profundizar más e inclusive algunos de ellos lo toman ya como parte de su vocación y algo para desarrollar en su vida profesional. Y entonces se convierten en aliados de la transparencia, en aliados de estos temas de la protección de datos personales o del acceso a la información. Por eso nos dirigimos mucho a los jóvenes para sembrar en ellos el interés en estos temas. ¿Cómo se premian a los mejores ensayos? Bueno, en esta ocasión tenemos una bolsa muy interesante. Al primer lugar se le van a otorgar 25 mil pesos, al segundo lugar 15 mil pesos, al tercer lugar 10 mil pesos. Y vamos a un cuarto lugar inclusive en el cual será premiado con una tableta. Muy bien, buenos extraordinarios regalos, yo diría. Pues más bien son premios, reconocimientos al esfuerzo que ellos hacen, un esfuerzo que desde el punto de vista académico, pero es un esfuerzo también intelectual que hacen de investigar, conocer sobre estos temas y hacer propuestas, puesto que en un ensayo, bueno, plantea una hipótesis y después trata de comprobar esa hipótesis y ahí se va generando nuevo conocimiento y eso hay que reconocerlo. ¿La convocatoria disponible hasta el 3 de noviembre? Hasta el 3 de noviembre se cierra la inscripción de trabajos que evidentemente hay una serie de requisitos que deben cumplir y que pueden consultar en nuestra página de internet www.infodf.org.mx Además de poder solicitar información por la vía telefónica al 5636-2120, solicitar que se le comunique al área de capacitación o bien por correo electrónico, tenemos un correo específicamente para el concurso que es ensayos.universitarios.infodf.org.mx Estas son las 3 vías por las cuales pueden allegarse de la información de los requisitos en concreto y más específicos de esta convocatoria. Comisionado Alejandro Torres Rogelio, agradezco el espacio brindado, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y esperamos que se animen muchos jóvenes a participar en este concurso. Estaremos pendientes, es momento de regresar con ustedes al estudio, ¿qué más tenemos en tus ciudades? Gracias. Muchas gracias, Paola, y por supuesto al comisionado Alejandro Torres. Y ahora sabe usted cuál es la oferta...